El Cementerio Municipal Hola Juan, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, esta semana... Perdón, no te escuché, se cortó. ¿Cómo? En la lucha, trabajando, trabajando. Ahí va, ahí va. Esta semana tomó otra vez notoriedad. Cada dos por tres aparece el estado del cementerio y empezamos otra vez a discutir el estado del cementerio municipal de Santa Fe. ¿Cuál es la información que ustedes tienen, de acuerdo también a muchos trabajadores municipales que se desempeñan en el cementerio municipal? Sí, puntualmente, Juan y la situación que es bastante grave. Nos han llegado denuncias relacionadas con trabajadores precarizados o contratados que ya en el final de la gestión anterior se encuentran desde julio del año pasado con médico, producto de una situación psicológica de realizar desocupaciones de nichos sin las medidas de higiene y seguridad, obviamente con situación de esos está vencido, genera chorreos, genera una situación de independientemente sin la rotación de personal que demanda para esa actividad. Nosotros hemos realizado, con relación a eso, la reglamentación es que debe ser cambiado casi trimestralmente del personal que desarrolla porque evidentemente los afecta sensiblemente. Sumado al agravante de toda la situación que, como vos decís, de que vienen las denuncias por vandalismo, por situaciones que ya determinan que a la fecha tendría que haber un cambio importante. En el personal que lleva adelante eso, actualmente la dirección está actualmente, evidentemente demostró una absoluta inoperancia y en función de eso tiene que haber un cambio trascendente porque eso lo requiere la gente. O sea, sabemos lo sentido que es para el ser humano los sepulcros, ir a todos esos lugares. Y fundamentalmente que no se respete y que se cometan las atrocidades que se cometen y lo que te dice la gente. Yo, me pasan certificados médicos de que ni siquiera se les quiere reconocer cuando en realidad ponen a otras personas. Situaciones graves, Juan, y que nosotros la estamos poniendo en manifiesto a mente de lo que ya salió y que es de público notorio durante toda esta semana. ¿Qué hace Asoema al respecto? Imagino que más allá de los que integran el Frente Gremial 8 de noviembre deben tener contacto con muchos otros trabajadores municipales que están agremiados en Asoema. ¿Qué es lo que hace el gremio al respecto? Nosotros lo que vemos es que por ahí estamos viendo a los trabajadores completamente solos y también cabe destacar el trabajo que realizan los trabajadores ahí con lo que tienen y como pueden. Eso es muy importante que la ciudadanía sepa que el trabajador municipal está haciendo lo que puede y con lo que tiene. y para sacar adelante su fuente laboral y para cuidar lo poco que queda en condiciones del cementerio. Así que nosotros vemos que están solos, vemos que los reclamos no son escuchados. Por eso mismo es que estos trabajadores deciden de acudir al Frente Gremial 8 de noviembre para que salga en defensa de sus posturas como trabajadores municipales. Le va a hacer una consulta a Héctor Galeano. Sí, con tal a los dos, que están buenas tardes. Una pregunta que le hice hace algunos días y que en ese momento no había ninguna precisión. Por una resolución interna, la Secretaría de Trabajo había dispuesto a todos los congresos, las asambleas, las reuniones sindicales y las elecciones incluso que se tenían que dar durante el 2020 por el motivo que ya todos conocemos la pandemia. Escuchándolos a ustedes desde el Frente y viendo y verificando la anémica reacción de los que realmente tienen la posibilidad de torcer ciertas situaciones dentro del municipio y sobre todo en la convicción de los trabajadores, les pregunto esto concretamente. ¿Cuándo, si el Frente tiene propuesto, tiene pensado trascender esa condición y hacer una oferta electoral? ¿Y si hay alguna posibilidad de que esas elecciones puedan hacerse durante el 2020? Se lo escuchó muy mal. No sé si, Alberto, vos escuchaste con precisión un poco más. Sí, alcancé a escuchar un poco el tema de lo electoral. Nosotros estamos en el día a día esperando que podamos ser notificados por el oficialismo de turno, pero realmente no hay una buena convivencia que sea algún llamado, algún mensaje como para que nos expliquen muchas cuestiones que tienen que ver con el periodo de elecciones que viene a muy corto plazo. Perdóname, Alberto, Gaby, Rodrigo, ¿cómo están? Perdóname, pero ¿ustedes tienen una herramienta administrativa para poder incidir en el resultado? Que es la IGPJ. Ustedes pueden hacer una presentación, escritos, e inclusive pueden ir a la justicia luego, digamos, si se les niega la posibilidad de elecciones. Acá nadie puede proscribir a nadie. Por lo tanto, vos como abogado, Gabriel, y vos como líder sindical, Alberto, me parece que ya tendrían que estar imponiendo escritos, digamos, en el IGPJ. Los gremios y las instituciones sin fines de lucro se manejan de esa forma. Totalmente, totalmente. Nosotros creemos que estamos en condiciones de que se nos tenga en cuenta. Intentamos presentar las notas para que sea por un buen camino, como corresponde, democrático. Pero bueno, al no encontrar respuesta, totalmente de acuerdo. Sí, vamos a tener que recurrir a la justicia o ante quien corresponda, al Ministerio de Trabajo, en alguna de las cuestiones. Esto es un camino largo, no es un camino fácil, y nos encontramos con poca respuesta del lado del oficialismo, porque en realidad no les conviene darnos participación en cosas que saben que pueden ser perjudiciales para ellos mismos, porque nosotros estamos apuntando y haciendo hincapié continuamente sobre los derechos de los trabajadores. Pero fundamentalmente... Gabi, perdóname, Gabi, pero esto es a los codazos, muchachos. Esto es a los codazos. Acá los espacios se abren, digamos, peleando, luchando, como están haciendo ustedes, pero si hay una especie, digamos, de status quo dentro del sindicato y no permiten que otra agrupación pueda ser parte de un convite electoral, ustedes tienen que hacer las presentaciones pertinentes, digamos. Esto es así, no hay que perder el tiempo, porque si no, con la pandemia, digamos, va a pasar lo que sucede constantemente, digamos, ese status quo va a permanecer de por vida. Puntualmente, Rodrigo, nosotros hemos hecho todas las presentaciones para resguardarnos de esta situación, porque evidentemente ya lo han hecho en circunstancias anteriores, donde Sobregallo y Medianoche han dispuesto que se lleven adelante los comicios o que se aprueben asambleas y una serie de situaciones. Estamos al tanto de esa situación. Tenemos el margen, el límite legal que a partir de hasta el 30 de septiembre estamos con una situación de restricción. Independientemente de eso, hay una cantidad de denuncias formalmente presentadas, no solo en la justicia ordinaria, en la justicia de Santa Fe, sino también en el ámbito federal. Todas esas denuncias se están sustanciando y hay algunas que se han lentificado producto de todo lo que está pasando. Pero concretamente, Rodrigo, muchas veces, y tenemos la posibilidad de los medios que ustedes nos dan, para poder decir y poder decirle al afiliado, decirle al municipal, que estamos con las herramientas que tenemos, que borre Marcaza, los podazos, con toda la fuerza, con el amor propio, y mucho más, diciendo todo lo que está pasando, la gravedad de la situación, lo del cementerio, las distintas áreas desfinanciadas. Queremos convencer al intendente actual que la situación no da para más, que tiene que haber una transformación. Son las mismas personas, 300 funcionarios que todavía, que fueron después de Corral, quedaron en planta, cuando en realidad eran gente que mandaba, que daba órdenes, que cosas que ahora se ponen en el papel de obrero, pero que en realidad son gente que a lo ojo de los demás ha generado un repudio que es, que es algo insalvable. Y que toda esa situación, sumado a la falta de elementos, vos te imaginás estar trabajando en las condiciones que estamos trabajando, Rodrigo, es tremenda. Y sin embargo lo estamos haciendo para sostener el municipio, por la situación, por la peste, por todo lo... Alberto está con médico, acaba de salir de una recuperación, producto de un accidente que le pasó, no tener freno, porque las condiciones de higiene, de seguridad no son las adecuadas. Y el único canal que tenemos, trascendente, es los medios y poder explicar, hasta por eso reiteramos el agradecimiento a ustedes, porque son la voz nuestra y es la voz de la familia municipal y es la voz de los que queremos trabajar para la sociedad, pero que nos encontramos atados porque no hay respuesta. El cementerio ya tendría que haber sido normalizado con alguien que realmente entienda, hay gente de carrera que lo puede llevar adelante, que lo pueda hacer. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esa situación? Hay denuncias penales que se sustancien, que se separen a la persona y que se investigue, como corresponde. Es lo que estamos pidiendo. Gabriel, Alberto, gracias. Sí, sí. Sí, dale, Alberto. No, no, yo quería destacar también el trabajo que ha hecho la GCI desde que se inició la pandemia, porque realmente las condiciones de estos trabajadores, en muchos de los objetivos que tienen a cuidar, a cumplir, a perseverar, están en condiciones completamente inhumanas y sin embargo los trabajadores de este sector son un puntal muy fuerte a la hora de hacerle frente a la pandemia, están desde el primer momento como Espacio Verde, Arbolado, Pase Derqui, Bombeo, Coven, son sectores muy grandes que están trabajando como pueden con lo que tienen y es destacar el esfuerzo del trabajador municipal en su plenitud. Gracias a los dos, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre.